Con el propósito de escuchar de cerca las demandas y propuestas de quienes forman parte de la economía popular y solidaria, la vicepresidenta de la República María Alejandra Vicuña visitó el mercado Santa Clara en Quito. Entre los temas planteados se destacó el fortalecimiento de la asociatividad. El 50% del terreno ganado para lograr objetivos comunes es la organización. Tras su recorrido en los diversos puestos del tradicional mercado, la segunda mandataria conoció el trabajo que desempeñan los emprendedores y el servicio que ofrecen a diario con la venta de sus productos. Para ver cómo mejoran sus capacidades, cómo fortalecen sus capacidades, cómo se apoyan y van fomentando la asociatividad como ese elemento sustancial que forma parte de la economía popular y solidaria. A su vez, Vicuña dialogó y escuchó las propuestas y necesidades de los comerciantes en torno a temas de vivienda, seguridad ciudadana, seguridad social y acceso a créditos. Sabemos que una de las principales problemáticas del sector y fundamentalmente de los pequeños comerciantes es el acceso a crédito en condiciones favorables, en condiciones que vayan o que sean consecuentes con sus realidades. La segunda mandataria recalcó que el 64% de los productos de la canasta básica viene de la economía popular y solidaria, convirtiéndose así en un sector fundamental de la economía nacional. Ustedes no son una economía residual, una economía de pobres, una economía marginal, no. Ustedes son un sector fundamental de la economía nacional y cuentan con todo el apoyo y el respaldo de nuestro gobierno. Finalmente, las autoridades que estuvieron presentes, entre ellas la ministra de Inclusión Económica, Berenice Cordero, se comprometieron a establecer todos los puentes necesarios para alcanzar los objetivos comunes de ese sector. Valeria Rosales, de RTU, el canal de las noticias.